Y ahora me toca dar la bienvenida a un destacadísimo actor nacional que ha estado presente en varias películas extranjeras y que nos va a venir a hablar precisamente de su carrera y también de algunos talleres que él está brindando y de su presencia también en las redes sociales. Le doy la más calurosa bienvenida a Juan Carlos Adubiri. ¿Cómo estás Juan Carlos? Buenas noches. Buenas noches, pues yo bien, muy contento de estar aquí. Te confieso que entre el trabajo que tenía, las cosas que estaba haciendo, me había olvidado de esto que habíamos coordinado acá con producción. Claro. Pero gracias a Dios estoy aquí. Sí, no te preocupes, sí. Hemos precisamente extendido un poco el programa porque queríamos escucharte. Para nosotros es un verdadero placer que te des tiempo. Sabemos que estás con la cuestión de tu taller. Y bueno, pues personalmente para mí es un grato placer entrevistarte. Tuve la dicha de ver en cine hace años también La Lluvia, destacadísima película. Yo como cochabambino, obviamente me sentí muy identificado con la película. Y bueno, pues de ahí una carrera en ascenso hasta el día de hoy. He estado viendo también la película Oro, que ha sido una producción española. Y bueno, pues también quiero ver esta nueva que hicieron sobre los agentes. Y bueno, pues vamos a estar charlando de todo eso. Y primero, cuéntame, ¿de qué se trata el taller que estás promocionando ahora? Que creo que ya ha empezado, ¿verdad? Mira, justo en este momento que estamos haciendo esta conversación, estamos en taller. Tengo a los chicos, chicas, aquí en el taller, viéndonos, escuchándonos. Nos habíamos extendido, a veces nos extendemos por la emoción, ¿no? De compartir cosas. Y dije, chicos, vamos a esperar un rato, demos una pausa. Y dijeron, sí, sí, claro, esperamos, ¿no? Y estamos haciendo esta conversación ahora. Estamos en la tercera semana ya del taller. Estamos haciendo dos clases por semana. Nos quedan otras dos más, en donde ya vamos a hacer el cierre, poniendo un poco en práctica lo que hemos venido discutiendo aquí, ¿no? Hablando acá. Entonces, este taller estamos haciendo con la iniciativa de Solidar, ¿no? Solidar Suiza, que trabaja mucho en la cooperación aquí, en varios proyectos. En este caso, proyectos artísticos. Y, pues, la apertura de la OPEA, ¿no? Viendo que se puede complementar sus estudios con este tipo de talleres. Y también hemos abierto la puerta a gente muy interesada, que no es parte de la institución de la OPEA. Y les hemos abierto las puertas. Y te cuento, es un grupo maravilloso. Es una sensación distinta, porque esto de la vía virtual le causa otras sensaciones, otras emociones. Generalmente los talleres son presenciales, ¿no? Y compartes de alguna manera. Pero de esta manera es muy particular. Te cuento, es una energía muy interesante, emocionante, en mi opinión, ¿sí? Puedo ver los usos, ¿no? Fijamente ahí, cuando me ven. Y compartimos cosas a un nivel distinto, ¿no? Es una especie de experimento que está funcionando tremendamente bien. Claro. Claro. Y precisamente ha cambiado la pandemia esta forma de enseñar también. Pero precisamente tú decías después, para llevar a cabo las prácticas y tener este contacto con los chicos, ¿cómo vas a ser después de estas clases que estás dando de forma virtual? Mira, la idea de, perdón, de finalizar el taller es con dos tipos de ejercicio, ¿no? Dos modalidades de ejercicio. Uno, que sería presencial, que vamos a ver la manera que sean pocas personas en lugares abiertos, ¿no? Con las medidas adecuadas, más adecuadas posibles, en donde vamos a hacer una especie de ejercicio, ¿sí? De improvisación, de actuación, ¿no? Que va a ser a modo de cortometraje vamos a hacer este ejercicio, ¿no? Y vamos a hacer otra modalidad que va a ser unos monólogos que lo van a poder grabar cada persona en sus casas, ¿no? O en el espacio que quieran, ¿no? A partir de los aparatos celulares, algún equipo básico que tengan, ¿no? De video, de grabación de video. Entonces van a poner en práctica un monólogo, ¿no? En donde vamos a tratar de poner en práctica todo esto que hemos hablado en estos talleres. Entonces tenemos dos temáticas en esto, ¿no? Que estamos trabajando sobre dos temáticas como base para nuestros ejercicios. Que es uno, educación de calidad, ¿no? ¿Qué creemos, qué consideramos que debería ser? Una crítica, un análisis, una propuesta, que te digo, en este monólogo. Y también estamos hablando sobre una vida sin violencia, ¿no? ¿Qué podríamos hacer a partir del arte del cine? Sobre un planteamiento de qué creemos que es la violencia, cómo debería parar la violencia, ¿no? O qué se entiende como violencia, ¿no? Entonces ya los participantes, a partir de su talento, de su inquietud, nos van a brindar estas visiones, ¿no? De cómo aporte crítico o análisis de estos temas. Claro, eso precisamente, o sea, no es solamente un taller, sino que es un taller que está manejando una propuesta en cuanto a una problemática social, ¿verdad? Sí, 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 sí. Es algo que precisamente el proyecto Solidar Suiza, con este proyecto Lanzarte, trabaja mucho, ¿no? Temas que puedan vincular a la juventud, a la gente, ¿no? A participar de estos que entendemos que son problemas de nuestra sociedad, ¿no? Y poder, a partir de una visión crítica y propuestas, ¿no? Pueden plantear soluciones a estas problemáticas. Claro. Y has promocionado también tu taller en varias plataformas y está de a poco creciendo tu cuenta también en TikTok. Hace ya días ya vi la bola villana y ya se empezaba a subir no solamente tus trabajos, sino también la opinión y las reseñas de películas. ¿Qué tal meterte al TikTok? Mira, yo sé que TikTok es muy criticado, otros seres también, ¿no? Incluso desde mi desconocimiento, mi ignorancia de cómo funciona esta plataforma, también yo había hecho alguna crítica muy ligera de labios. Entonces, pero analizando y entendiendo que cada herramienta es un arma no mata, mata el que dispara, el que oprime el gatilio, ¿no? La dinamita nos puede ayudar a construir, ¿no? A edificar cosas, pero me puede ayudar a destruir. Entonces, es como uno lo usa, el provecho que lo usa. Entonces, a partir de una etapa de, ¿qué te digo?, un bache creativo, ¿sí? Un estancamiento creativo, un choque creativo que casi me ha despedazado, no avanzaba más en mis proyectos, en lo que quería hacer. Y como tenía tiempo, tiempo, porque mi cerebro no daba para avanzar mis proyectos, tenía tiempo y dije, voy a hacer algo. Y, ¿sabes? Desde hace mucho tiempo me fascinaba el tema del minuto, ¿sí? De hacer propuestas en un minuto. Y TikTok es eso, ¿no? Es en un minuto haces todo lo que puedas hacer, todo lo que quieras hacer. Tiene sus restricciones. Yo dije, ¿podría hacer un análisis en un minuto? Y probé. Y me gustó, me divertí. Parte de que me divertí. Luego no tenía ni... Los primeros cinco suscriptores eran yo, yo desde mi otra cuenta, a mi hermano que les rogaba que me ponga, ¿no? Que me siga en el internet. A mi esposa, que había instalado contra su voluntad, ¿no? El TikTok. Y algún loco que algo ha debido haber. Entonces, éramos cinco así. Claro. Pero luego un poquito, pues lo que me interesaba era que me ayudaba mucho en la creatividad, ¿sí? En divertirme, en relajarme, ¿no? Y ya no estar tan tensionado porque no podía avanzar. Entonces, salía el otro, salía el otro y era agarrar ritmo. Y nada, de repente saco este uno u otro video que de a poco se hizo viral y ¡pam!, ¿no? Y empiezo a desventar en las redes. Y cuando veo dos, tres, cuatro likes ahí, ¿no? Y un comentario, yo estoy emocionado. ¿Sí? No soy de los que tienen cien millones de seguidores, ¿no? O los que tienen veinticinco, treinta y cinco mil likes, o sea, no. En algún momento llegará, no lo sé, pero lo que estoy haciendo es lo que me llena, lo que me divierte, ¿no? Y estoy conociendo gente que se acerca, que entra en la misma frecuencia y me acerca a él. Entonces, eso también es emocional. Claro, te cuento que el algoritmo de TikTok funciona mejor que el Instagram o que el Facebook porque me llegó la sugerencia hace varios días y la vi. Y yo vi y dije, pero esta voz la conozco, esta voz la conozco, porque tienes un sello particular. Es inevitable. O sea, tu voz se reconoce en todo lado. Permíteme decírtelo hoy. Y dije, él, quien, y después entré y ya me enteré que eras vos. Y bueno, pues ese sello particular, creo que se ha notado en TikTok y yo estoy seguro que va a tener una mayor repercusión. Y dime, ¿de a quién más qué tienes después del taller? ¿Qué es lo que, qué tienes pensados? ¿Qué proyectos pensados? Si se puede saber, ¿en qué andas? Mira, primero con el tema de la voz. En la voz, bueno, es un personaje. Realmente lo que hay en TikTok es un personaje porque cuando estaba haciendo mis pruebas de grabación, de edición y todo eso, entonces hacía con mi voz, esta voz es chistosa, está ridícula. Entonces vuelvo a hacer una voz así, medio, ¿no? Digo, antes no funciona porque yo no soy así. Claro. Entonces digo, chistosa mal, se puede ser graciosa, de graciosa, de graciosa, o sea, pero chistosa es otra cosa, entonces lo voy a hacer más chistosa. No ve yo en nuestra película, ¿verdad? Y me pongo a ver si funciona. Pero así va a ser, ¿no? De una lo vamos a traumatizar. Y creo que con eso voy a estar un buen tiempo. Al final es un personaje, es un personaje, la bola vingana, el que criticas. Claro. Que es un personaje que... Pero funciona muy bien, funciona muy bien. Hay un canal también que se llama, por ejemplo, te lo resumo así nomás, que fue por el sello de la voz que empezó a crecer, ¿no? Y yo creo que... Dime. Mira, te voy a ser sincero, yo no estoy inventando nada. Yo estoy estudiando desde años, años, el fenómeno Facebook, ¿sí? Ya. Tratando de entender por qué y cómo funciona, y así he agarrado muchos facebookeros, creadores de contenido, que me gustaban, y yo te los desumo así nomás, lo he visto. Y tenía varios así, entonces, es simplemente un frankesté, ¿no? Estoy inventando nada. Porque además es una fórmula, ¿no? Que funciona aquí, funciona acá, creo el mío mismo a partir de esto. Claro. Y... Pero esto me ha costado mucho, porque desde este momento, que empiezo a hacer estas creaciones, digo, ya tengo que dejar de copiar, y he dejado de ver a mis, a mis Facebookers favoritos, o sea, porque digo, es que va a criticar de esta manera esa peli, por ahí a mí me toca, y le voy a copiar, no. Entonces, ya no estoy viendo eso, que me ha fascinado, ¿no? Pequeño sacrificio, tengo que encontrar en algún momento mi propio estilo. Claro. Después de este taller, obviamente, que ya lo estás desarrollando, ¿qué proyectos más tienes en mente en este año, o en lo que queda del año, o en el siguiente año? Mira, yo he estado trabajando hace tres años aproximadamente, el tema de la pandemia me ha ayudado mucho para acelerar mi proyecto, es ir un paso más allá de transmitir este conocimiento que, gracias a Dios he tenido, ¿no? Estas experiencias de aprender, tanto en cine. entonces, ya no solo con talleres, sino estoy tratando de hacer un coaching, trabajo personalizado, ¿no? Que en este sistema de coaching es trabajar mucho, tratando de encontrar a partir de la persona que participa, ¿no? fortalecer, encontrar sus debilidades, ¿no? Y, corregirlas, a partir mucho de la voluntad del participante. Entonces, he estado trabajando mucho, eso he estado preparando ya, y yo este año lo estoy lanzando. Lo estoy lanzando en un taller que lo vamos a hacer con la Escuela de Cine de la Paz, la ECA, taller similar a esta, pero va a tener sus características, y los participantes van a tener un par de sesiones de coaching, o sea, vamos a trabajar personalizadamente, porque aquí los conozco a muchos de los chicos, que nos están viendo ahorita, están esperando aquí, Pero, es que estoy haciendo un trabajo general, ¿no? Para transmitir de la mejor manera a todos, ¿no? Pero ya en este personalizado es eso mismo, ¿no? Poder transmitir de la mejor manera todo lo que tengo encima, pero para potenciar lo que él es, ¿no? Ese talento, todos tenemos talento, de una u otra manera. Explotar su talento, aprender, que él mismo tenga su propio lenguaje de actuación. Ese es un proyecto inmediato, que lo vamos a hacer con la Escuela de Cine de la Paz, la ECA. El siguiente proyecto que tengo es lanzarme a hacer de una vez mi película, ¿no? Que es una película de cuatro actores, un camión y el altiplano. Y eso es, ¿no? Y estamos ahorita en esa parte de conseguir fondos, ¿no? De ver si me gano la lotería, o si el TikTok empieza a monetizar. Entonces estamos en esa lucha, pero tenemos la decisión de firmarlo. ¿Este fin de año o a más tarde o a principios de año? Claro, sí, sabemos. Pero bueno, esperamos que tengas mucho éxito, porque obviamente la gente aquí en Bolivia nos fortalecemos, nos enriquecemos con toda la experiencia que tú tienes de producciones grandes, que has participado en Europa y has participado también acá. Y esperemos también de que salga esta película y con todo el éxito del taller y la fuerza. Y vamos a seguir siguiéndote en TikTok. Gracias por el espacio, sabemos que estás en clases. Bueno, pues vamos a estar pendientes también para seguir charlando de tus producciones y de tus proyectos. No, gracias a ti por la invitación, mira que era para mí importante estar aquí, no fallar. Gracias también a los chicos por estar, chicos, chicas. Y no, para lo que tú quieras, estamos acá. Un saludo, Juan Carlos, y un saludo también para tus estudiantes. Y vamos a estar pendientes. Un placer charlar contigo. Gracias.